A la actriz colombo-ecuatoriana María Elisa Camargo, los televidentes ahora la ven en la novela Bajo el mismo cielo, por Caracol Televisión. ¡Pasa ya, 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 ya! ¡Para! ¡No sigas! ¡Tú! ¡Tú! ¡Estás enamorado de Gracie! ¡Tú vas a tener un hijo con ella! ¿Y qué crees? ¡Que yo amo a tu papá! Una mujer que aquí en Colombia es recordada por novelas como La Marca del Deseo y En Otra Piel, donde dejó a más de uno con la boca abierta, por lo mamacita que es. Antes de ser actriz quería dedicarse al canto y en el 2008 se radicó en Miami para realizar una producción musical. Ese asunto del disco nunca se concretó. Conocí a un productor aquí en Miami, estaba haciendo música con él, tratando de definir qué género cuadraba conmigo y ahí me quedé sin plata básicamente, pues, que fue lo que realmente pasó, ¿no? Ya no me podía seguir manteniendo en Miami, me rehusaba a pedir letras a mis papás. Entonces dije, bueno, ¿me regreso a Colombia a hacer novela o intento aquí en Miami? María Elisa buscó al productor Pedro Damián, quien produjo la exitosa serie mexicana Rebelde. En el país Manito hizo muchos casting con más de 500 personas. Yo iba con la mentalidad de saber que tenía que echar la lucha por un par de años, por lo menos, teniendo en cuenta que en México, en Televisa, por ejemplo, tienen una escuela llena de actores mexicanos, además, a quienes entrenan y que los tienen ahí por años y años y años madurándose para después meterlos a las novelas y llego yo ahí de aparecida. A mí me dijeron, o aprendes a hablar mexicano, tienes un mes. Si en un mes me convences de que eres una niña mexicana de buena familia, te damos la villana y si no, te damos un papel ahí, pues, como secundario. Y yo, uy, mami, no me hables, no quiero saber, no Skype, no nada. Empecé a salir con amigos mexicanos, mejor dicho, a familiarizarme con la cosa y en un mes, en un mes, menos mal, el oído musical, la verdad, ayuda bastante en ese sentido porque uno como que va a asimilar. Y el hecho de que no tenga tampoco mucha identidad, yo porque, pues, habiendo nacido en Ecuador con papás, uno goyacense, otra bumanguesa, eso sirve, eso sirve a la hora de cambiar, de hacer el switch. Y nada, al mes era una mexicana más. No solo una villana, sino más de cuatro y todas muy sexys. Como que agarraron mi figura colombiana, ya tú sabes, un poco voluptuosa y demás, y se agarraron de ese lado como para ponerme a ser un poquito las villanas, que sobre todo en las novelas la villana utiliza mucho su sex appeal para lograr lo que quiere, ¿no? Es un poquito como por ese lado. Entonces, me tocó hacer mucho de eso. En parte lo sentía como un paso de mi carrera, al punto que incluso hice revistas para caballeros que cuadraban un poco como con el sex symbol style que estaba manejando por ese lado. Pero no es lo mío, de verdad que no es lo mío, Mauricio. Yo soy más una niña hippie que parece niño, que al papá la criaron como un varón. Aunque se ve que fue muy fácil para ella trabajar en México, afirma que se le cerraron muchas puertas. De eso es que está hecha la carrera de uno, de puertas cerradas. Y lo que yo le digo a la gente siempre es que ese es el precio del éxito. Es así de sencillo, es como si un yogur le cuesta a uno tres dólares, a uno un éxito le cuesta treinta fracasos. Eso es así. El esfuerzo que yo he hecho para lograrlo, lo que tengo es muy alto y los rechazos a los que me he expuesto no son contables con las manos definitivamente. Eso es parte de la carrera de uno. De su éxito en México pasó a Miami a ser exclusiva para tres proyectos de Telemundo. El primero fue en otra piel y ahora está como protagónica debajo del mismo cielo. Empezamos a grabarla, que además la grabamos, se supone que la historia toma lugar en Los Ángeles. Y entonces nos fuimos a Los Ángeles a hacer las primeras semanas, que ahí además que enamorada de Los Ángeles, que dije aquí tengo que vivir así sea un ratico solamente para sentir la vibra de este lugar maravilloso. Y luego nos echamos el resto principalmente en Miami, un par de locaciones más, pero principalmente le hicimos aquí en Miami. Y fue muy bonito, fue un personaje también completamente diferente a todo lo que yo había hecho. Generalmente a mí me daban los personajes como de niña bien, niña de familia, niña educada. Y me dieron el chance de hacer una mexicana que siempre, o sea, a pesar de que ya llevo cinco años en México y que puedo interpretar mexicanas, es un reto de todas formas porque carga consigo un asunto cultural que uno tiene que respetar. Pero una mexicana norteña, pandillera. Por favor, explícate, Mati. Necesito nutrirme de tu sabiduría popular. No, pues es que tú te referiste a esos niños y a sus parientes como un tema, como estadísticas y datos y eso. Y yo siento que yo voy a poder hacerles las preguntas correctas porque pues yo los veo así de tú a tú, ¿no? Es una mujer inquieta. Cuando siente que está en la zona de confort, coge otro rumbo. Por eso ahora está viviendo en Los Ángeles y quiere trabajar allá. Y ahora estoy en Los Ángeles y la estoy sufriendo, sufriendo. Pues es un sufrimiento que ya es rico, ya me lo gozo porque ya estoy acostumbrada. Y además es chévere porque es una experiencia que te da humildad, que te recuerdas como que ya tener una carrera en un lado, pero acaba de empezar desde cero y no ser absolutamente nadie y que te vean como un número más y no, y no, y no. Y llevar ya 30 castes y que te digan que no. O de repente que te den un callback y luego tú crees que ya y te enamoras del proyecto y luego te dicen que no. Y te cierran la puerta en la cara. Así es, qué rica, qué rico vivir así. Su imagen ha cambiado y si se busca en internet, María Elisa Camargo, salen estas fotos. Estoy trabajando fuertemente en sacar esas fotos de Google Search. Porque ya no es la imagen que quiero proyectar, ya no quiero parecer mostrándole nalgas. Pero bueno, se hizo, fue parte de un proceso. Aunque su objetivo está en Estados Unidos, no descarta la idea de volver a trabajar en Colombia. Extraño mucho a mi tierra, a mi sangre que me vibra por Colombia. Y pues nada, le mando un beso muy grande a mis fans, a los que me están viendo en Bajo del Mismo Cielo. Y a toda la gente heredemosa de la Red Caracol. Les mando muchos besos desde Miami. ¡Muah! ¡Hurra! ¡Hurra!